Nos dirigimos con la información nuevamente hasta el zoológico de nuestra localidad para saber cómo están trabajando a vida cuenta que comenzó el receso invernal en nuestra provincia y también en otras provincias importantes del país. Nicolás Neumann nos indicó que están trabajando bastante bien, se ha notado la presencia en aumento de turistas que provienen de distintos puntos de emisiones y también del país. Una nota particular tiene que ver con el mono que tiene más de 60 años, que en estos momentos no está para ser observado porque se encuentra bajo calefacción. En los últimos días de intenso frío decidieron llevarlo a la casa para que esté más cómodo y se encuentra en ese lugar. Así que en breve estaremos compartiendo imágenes de este personaje del zoológico que vale la pena conocer. Por lo pronto dialogamos con Nicolás Neumann. Además aclara que muchas personas deciden asistir al zoológico para hacer uso de las instalaciones y por ejemplo pasar un día de camping. Bueno, ahora estos últimos tres, cuatro días se empezó a mover un poco más ya que comenzó Buenos Aires, las vacaciones, entonces empezó a mejorar mucho. La semana pasada era como un poquito la mitad de lo que es ahora. Estamos conformes, contentos que vaya ingresando gente. Fue un año difícil, pero creemos que la temporada baja ya pasó que es de marzo hasta julio, así que ahora ya hasta diciembre va a mejorar un poco, ¿no es cierto? Y la gente lo que más mira son los monos, por ahí que son más divertidos, ¿no es cierto? Y después preguntan cómo llegan los animales acá y si largamos, cómo nos mantenemos. Siempre preguntan para interesarse nomás, ¿no es cierto? Siempre les contamos que cuesta mucho para mantener, que los animales que vinieron acá vinieron por algún motivo, salvo el mono papión y el cóndor andino, que fueron de otros zoológicos que cerraron. Los otros animales vinieron acá lastimados, enfermos, o de pichones que eran mascotas. Y el resto que está acá han nacido acá, entonces nosotros les contamos que cuando podemos criar a algunos y volver a alargarlo, hacemos como los chanchos montes que en unos meses van a ser liberados, en los esteros liberados en corriente. Entonces, uno de ellos, la gente dice, ah bueno, nos detienen encerrados por tenerlo encerrado, sino que están acá por algún motivo siempre. ¿Estas temperaturas bajas hacen que tengan algunos cuidados especiales con los animales? Hay algunos animales que son viejitos, los que son pichones, hay que tenerle un poquito más de cuidado, ¿no es cierto? Tenemos un mono que tiene 66 años y bueno, tuvimos que ponerle dentro de una casita para que nos sufra el frío, porque tiene poco pelo ya y no se sufre demasiado el frío. Siempre es bueno escuchar la opinión de los turistas, de aquellas personas que provienen de otros lugares para saber con qué se encuentran, si ha mejorado el nivel de atención, las instalaciones y demás. Y en este caso aprovechamos la presencia de turistas, vamos a compartir una nota que logramos con una ciudadana de la localidad de Oberá, que ya es la segunda vez que asiste al zoológico, y realmente los comentarios son positivos. Recién empezamos el recorrido acá al Zobalpar, muy lindos los animales, y creo que hay, yo vine años anteriores, pero parece que este año hay muchos más animales. ¿En esta ocasión pudo venir con su familia? Sí, siempre venía con delegaciones escolares y esta vez con mi familia, pudimos recorrer más tranquilos. ¿Ya conocían en el caso de la familia de ustedes el zoológico? ¿Se conoce, no verá? Sí, se conoce, más por el programa Conozco Misiones, que vienen con los chicos, o sea, ahí se conoce, hay difusión, pero no tanto, depende del recorrido que tengas o del tiempo, por ahí se pasa por el Zobalpar, pero a veces no, yo sí conocía, vine varias veces, y esta vez le traje a mi hijo, que no conocía. ¿Qué es lo que él pudo ver? ¿Le gustó ya alguno de los animales? Sí, le gustaron, le gustaron los animales, y quiere comprar a uno conejito, o lo que está ahí en venta, conejito y creo que hay gallinas, algo así. ¿Tienen pensado recorrer otros lugares de Monte Carlos? Sí, tenemos pensado así recorrer, y después irnos a las cataratas.